estar aquí en este lugar juntamente con ustedes y también agradeciéndole a los hermanos que me han permitido en esta mañana compartir la palabra del señor en este lugar voy a invitarles hermanos a que abran sus biblias en el libro de apocalipsis capítulo 7 vamos ahí a tener la meditación de la palabra del señor apocalipsis capítulo 7 versos 9 y 10 yo voy a leer y ustedes estarán atentos a la palabra del señor dice de la siguiente manera después de esto mire y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del señor vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro dios que está sentado en el trono y al cordero amén les pido hermanos que me presenten a la presencia del señor para que él sea hablándonos en esta mañana y fortaleciendo nuestra vida puede iniciar la oración amado jesús bendito y santo eres mi rey aquí estoy en esta mañana delante de ti señor como el vaso que tú has escogido esperando en ti señor para hablar tu palabra conforme a tu voluntad señor conforme a tu poder y misericordia habla nuestra vida habla nuestros corazones fortalece señor nuestro ser aleluya señor te lo pido en tu santo nombre jesús amén amén muy bien se pueden sentar y quiero esta mañana hermanos referirme acerca del cuidado que debemos de tener con nuestro vestido espiritual aquí el párrafo que de los dos versos que acabo de leer es otra de las visiones que el apóstol juan tuvo cuando estaba ya en la isla de palmos donde tuvo ese gran privilegio de de mirar proféticamente todos los acontecimientos que iban a suceder así le pasó al señor mostrárselo él fue el escogido y él es el que está declarando lo que el señor le mostró por eso dice que después de esto mire y vio una gran multitud de toda tribu pueblo lengua y nación todos estaban vestidos de ropas blancas aleluya un uniforme especial único exclusivo escogido por el señor y ahí estaban adorando alabando en la presencia del señor quien era ese pueblo indudablemente la iglesia cierto escogido de todo pueblo de toda tribu de toda nación que es lo que él ha hecho que es lo que él vino a hacer hacer de todas las naciones de todos los pueblos un pueblo único glorioso aleluya para la honra y la gloria de él bendito el nombre de Jesús desde qué momento hermanos el creyente o este pueblo toma estas vestiduras especiales que él ha permitido que la tenga su pueblo si miramos lo que nos dice Gálatas 3 27 Gálatas 3 27 dice la palabra del señor porque todos los que habéis sido bautizados en cristo de cristo estáis revestidos amén o sea hermanos que desde ese día el señor ha puesto en nosotros nos ha puesto un vestido especial un vestido blanco resplandeciente él ese día nos quitó un vestido viejo sucio manchado contaminado del pecado y ese día nos hizo una nueva criatura una nueva persona con nuevas actuaciones con nuevas expresiones con nuevas actitudes y nos colocó ese vestido del evangelio para que resplandezcamos en este mundo como luminares y la gloria del evangelio se refleje en nuestras vidas bendito el nombre de Jesús así que el apóstol tuvo ese gran privilegio de ver la iglesia a través de todos los siglos reunida ya en un solo lugar vestida de ropas blancas bendito el nombre de Jesús por lo tanto hermanos ese vestido que el señor nos colocó ese día para que esté limpio a través de los años que él nos permita vivir aquí en este mundo debemos cuidarlo porque él nos los dio limpio muy limpio fue lavado con su sangre preciosa y por lo tanto debemos conservarlo limpio hermanos sin mancha sin arruga sin contaminación ¿por qué hermanos? porque cuando vayamos a entrar allá a las bodas del cordero allá podrán entrar o podemos entrar los que tengamos vestiduras limpias blancas resplandecientes bendito el nombre de Jesús mire que hablando el señor en uno de los mensajes de las siete iglesias el que le hizo precisamente a la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3 el verso 4 ahí nos damos cuenta hermanos que él estaba diciéndole a un pueblo que muchos o una iglesia que muchos habían descuidado sus vestidos que muchos los habían dejado manchar que muchos lo habían descuidado pero que por su misericordia y por su amor ahí habían unos también que los tenían bien conservados si miramos desde el verso miremos desde el verso 1 dice escribe el ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas amén ahí había un pueblo ahí había unos hermanos que no habían manchado sus vestiduras y que estaban con vestiduras resplandecientes eso nos da a entender que había muchos que si andaban con sus vestiduras sucias o sea que se habían descuidado cierto no estaban llevando una vida espiritual como debe ser y muchos dicen que este mensaje a las iglesias que hay unos que son malos que hay unos que son buenos pero yo diría en una forma hermano general que para mí todos son buenos porque donde quiera que se esté presentando la oportunidad de la misericordia de Dios hay oportunidad para la vida cierto es bueno mientras no haya una condenación mientras no haya un juicio quiere decir que mientras hay vida hay esperanza aleluya así que hermanos de pronto aunque tengamos dificultades y muchos hay que han descuidado sus vestidos y y se han apartado y se han ido sin esperanza pero yo creo que aquel que el señor invita a lavar o a limpiar sus vestidos de nuevo no es porque lo aborrece es porque lo ama es porque quiere nuevamente que él esté en una forma agradable y perfecta delante de él aleluya así que hermanos que bueno es que nosotros tengamos cuidado de nuestra vida espiritual miren nosotros todos nos vestimos cierto y hablando de vestiduras o de ropa hay unas muy finas hay unas más más económicas cada uno de nosotros adquirimos según nuestras capacidades cierto y si nos cuesta pues alguito o así no nos cueste así no los hayan dado pero si si apreciamos y sabemos el valor que tienen las cosas las cuidamos cierto en ningún momento una persona se coloca un vestido nuevo y sale por ahí y se recuesta en cualquier lugar no cuando uno se coloca un vestido nuevo hermanos tiene cuidado por donde va a andar tiene cuidado en donde se va a sentar cierto tiene cuidado en donde se va a recostar de pronto aunque uno esté cansado aunque uno vaya por la calle aunque esté con alguien y quiera recostarse o quiera sentarse pero uno se da cuenta que el sitio está sucio uno no lo hace porque uno sabe que va a de pronto manchar un vestido que le costó cierto que le costó y que para él tiene o para uno tiene un gran valor entonces tiene uno mucho cuidado de lo que de lo que está usando mientras que hay personas hermanos que tienen poco cuidado de su ropa en cualquier lugar se sientan en cualquier lugar se recuestan y de un momento a otro hermanos ese vestido se daña no se lo coloca más de dos o tres veces y ya está dañado y tienen que echarlo ya pues lo usan ya para trabajar ¿por qué? porque lo dejaron manchar o ensuciarle de tal forma que ya no les queda como lo tenían entonces eso es algo que no está bien cierto porque debemos ser cuidadosos otros pues de pronto porque son poco humildes y pues o no les costó nada hacen con él lo que bien les parece y a poco pues lo que le costó tanto ya no vale nada entonces yo creo que si nosotros apreciamos lo que nos cuesta y tenemos cuidado de ello porque nos queremos ver bien porque queremos estar bien presentados donde estemos siempre vamos a tener ese cuidado de conservar el vestido que tenemos así mismo es el evangelio hermanos nosotros sabemos que la salvación al señor le costó y le costó mucho hermanos la salvación nuestra le ha costado el señor hasta la última gota de sangre colocarnos a nosotros hermanos esa vestidura especial esa vestidura del evangelio le costó a él la vida por lo tanto hermanos debemos de tener cuidado con nuestro vestido del evangelio cuidarlo hermanos para que no se contamine nuevamente para que no estemos hermanos dando mal ejemplo mire que nosotros el mundo nos mira nos tiene entre ojo y ojo como dicen y nosotros somos carta leída delante del mundo tenemos un mundo que nos está observando y se da cuenta hermanos de todas nuestras actuaciones se da cuenta hermanos de todas nuestras actitudes por lo tanto es que tenemos que tener un cuidado muy especial si miramos lo que nos dice Efesios capítulo uno verso cuatro Efesios capítulo uno Efesios uno capítulo cuatro dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad oiga nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él es lógico hermanos que todos tenemos dificultades todos tenemos errores pero nosotros debemos de conservar al máximo nuestro testimonio cierto nuestro comportamiento Efesios cinco veintisiete también nos habla algo acerca de esto Efesios capítulo cinco verso verso veintiséis voy a leer del veinticinco porque aquí está refiriéndose acerca de del cuidado de los maridos hacia las mujeres y pone el ejemplo con la iglesia dice maridos amada vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha aleluya así que hermanos no es de pronto cosas del predicador no es de pronto cosas del pastor hermanos es algo que el señor nos ha demandado a todos un cuidado especial con nuestra vida espiritual hoy estamos en un día misionero cierto y queremos y oramos para que el evangelio se extienda y necesitamos hablar del evangelio pero hermanos nuestro comportamiento habla más que nuestras palabras aunque siempre debemos de hablar de este evangelio pero nuestro comportamiento evangeliza más que aún las palabras que nosotros podamos usar cierto por eso es que nuestra vida se refleja que es lo que se refleja en nosotros que es lo que el mundo ve hermanos es esa hermosura que da el evangelio al hombre el evangelio hermosea al hombre el evangelio hermosea al creyente y en el resplandece la luz del evangelio aleluya apocalipsis capítulo 7 vamos a mirar cuando esto pues cuando el señor le estaba mostrando la visión al apóstol juan un anciano le preguntó en el verso 13 verso 7 13 entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropas blancas quienes son y de donde han venido yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la sangre emblanquecido en la sangre del cordero porque por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos aleluya que hermoso es esto cierto hermanos que hermoso es esto escuchar de del señor de que estamos en su presencia con vestiduras blancas resplandecientes mire que el señor preparó al pueblo al pueblo de Israel con sus vestidos para hacer un viaje una travesía por el desierto cuánto duraron duraron 40 años cierto y la biblia dice que su vestido no se envejeció no se acabó ni su calzado él los preparó con un vestido especial para durar todos esos años y si él hubiera querido que ellos vivieran 500 años eso les hubiera durado el vestido 500 años porque él es todopoderoso y todo lo que él quiere se ejecuta todo lo que él permite se hace y sucede porque él es todopoderoso aleluya de la misma favor hermanos el señor a nosotros el día que nos sumergimos en las aguas el día que él perdonó nuestros pecados el día que él nos hizo una nueva criatura puso en nosotros un vestido especial y no un vestido cualquiera hermanos no un vestido cualquiera nos vistió con el apresto el evangelio aleluya para conservarlo si para conservarlo hermanos siempre que estemos en esta vida siempre que vayamos andando nosotros vamos también hermanos en un desierto donde hay dificultades y donde hay mucha maldad y aún en los tiempos que tenemos o que vivimos aún hay mucha maldad cierto está abundando el pecado en gran manera pero aún sigue sobreabundando la gracia aleluya aún sigue sobreabundando la gracia del evangelio aleluya entonces hermanos que bueno es nosotros tener cuidado con nuestra vida espiritual tenemos que tener mucho cuidado en nuestro comportamiento si un vestido especial no nos permite estar en cierto sitio porque porque lo dañamos nosotros lo que tenemos lo que le hemos recibido o lo que somos no nos permite a veces estar en cierto lugar aunque nosotros podemos entrar o estar en todo lugar pero como creyentes no debemos estar en todo lugar no nos podemos recostar en cualquier sitio no debemos entrar a cualquier sitio porque de ahí depende hermanos la contaminación de nuestra vida se nos va pues contaminando nuestra vida espiritual porque si nosotros vemos hermanos de que hay un sitio donde no nos conviene ir y la conciencia nosotros nos habla hermanos de inmediato cuando algo no nos conviene donde no debemos estar donde no debemos entrar si la conciencia nos reprende nos reargulle hermanos es porque el señor nos está hablando pero que sucede que el creyente sabe de que allá no debe ir o que aquello no lo debe hacer y lo sigue haciendo que pasa que su vida empieza a decaer su vida empieza a tener dificultades y eso se refleja también eso se refleja yo no sé hermanos así como a uno le dicen en cualquier momento le pregunta a alguien usted es creyente si porque no porque se le nota a veces nos falta quien diga no pero Julano no parece creyente yo recuerdo hermanos una ocasión veníamos de una confraternidad en un pueblo por allá de Pueblo Bello eso es en Urabá una confraternidad de eso hace por allá unos 24 años por más cierto ese día había ido el hermano a predicar ese lugar y veníamos en el bus muchos hermanos y cuando llegamos al retén del ejército antes de llegar a San Pedro ahí nos bajaron nos requisaron nos hicieron muchas preguntas y un soldado no sé un teniente no sé qué sería preguntó y ustedes son creyentes si somos creyentes todos son creyentes si y él nos miraba vimos muchos y había un joven hermanos ya falleció él se llama se llamaba Daniel Hernández y le preguntó y usted también si yo también si no pero usted no parece seguro que si no usted no parece era el que estaba más bien vestido hermanos sinceramente del grupo que veníamos ahí era el que estaba más bien vestido yo en el momento de pronto no analicé pero al paso de los tiempos uno analiza y se da cuenta que sería lo que él vio estaba bien vestido tenía buenos zapatos porque el papá era yo creo que uno de los más acomodados de la iglesia en ese entonces en ese lugar y preciso hermano como a los dos o tres meses estaba por ahí borracho estaba nuevamente en el mundo ¿se refleja o no se refleja algo en la vida de nosotros? pero se refleja ese hombre no lo conocía no tenía idea quién era pero él dijo usted no parece que bueno hermano que nosotros si digan ah pero usted es creyente si usted parece un creyente que triste que lamentable que triste y lamentable que digan no pero es que usted no parece o Julano si es creyente no él no parece ¿por qué? no porque yo he visto he oído he escuchado tal cosa esto es triste hermano esto es lamentable por eso tenemos que tener cuidado con lo que hablamos cómo actuamos el señor ha puesto un cántico nuevo en nuestros labios ya nosotros no tenemos por qué estar por ahí cantando mochitos de canciones del mundo porque por ahí están los que se están dando cuenta pero hey le canta a Dios y también canta música ¿cómo es eso? ¿por qué Julanito también canta discos? pues yo no sé yo no lo hago a mí me lo han preguntado yo no sé yo no lo hago porque el señor ha puesto un cántico nuevo en mis labios y yo le canto es al señor ahí se está recostando a un muro que le está ensuciando su vestido está poniéndole una tacha a su conducta ¿cierto? en el modo de hablar hermanos la Biblia dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada por nuestros labios solamente debe salir palabras palabras correctas palabras agradables palabras sazonadas ¿cierto? porque es que hay muchas palabras hermanos que son tras de ser deshonestas son palabras que son desazonadas son descompuestas y esto se oye horrible hermano en un creyente esto se oye muy feo debemos de aprender a llamar las cosas por su nombre así de pronto nos comamos por ahí la S o la R pero que le pongamos el nombre que es ¿cierto? porque cuando nosotros le decimos o llamamos una cosa por el nombre que no es esto se oye muy feo y no se ve bueno en la boca de un creyente ¿por qué hermanos? porque nosotros debemos dar ejemplo y hay un mundo que nos está mirando que nos está observando a cada paso que damos y si no hablamos por lo menos que nuestra conducta esté hablando esté dando un testimonio de que este evangelio cambia al hombre de que este evangelio hace hablar al hombre diferente y que ya no es el mismo por allá que era un mentiroso que bueno hermanos que bueno cuando una persona puede pararse a testificar y dice yo era un mentiroso yo era un estafador o yo era un borracho pero el señor me lavó me cambió me hizo una nueva persona una nueva criatura y lo que están alrededor tengan que decir realmente ese hombre no es el que era realmente esa mujer cambió realmente en ese hombre ha sucedido algo aleluya ese es el poder del evangelio que cambia al hombre y lo transforma aleluya bendito el nombre de Jesús bendito el nombre de Jesús así que hermanos de esto podíamos hablar mucho de esto podíamos hablar mucho hermanos porque si hablamos de una buena conducta de una buena actuación cometemos errores nosotros como trabajadores debemos de tener cuidado con el patrón que tenemos con quien trabajamos con el tiempo no debemos de robarle el tiempo en ningún momento porque esto también nos da un mal testimonio debemos de cumplir a cabalidad nuestro deber el patrón también necesita respetar el trabajador con su tiempo cierto ser honesto en todo si nosotros estamos hablando del evangelio y nos acercamos a alguien como ese ha sucedido y yo hasta me he dado cuenta personas que que de pronto se acercan de una mujer donde un joven un hombre puede ser y le habla al joven pero a la joven o a la mujer y le está hablando del evangelio y si verdad le habla del evangelio pero resulta que la saludó y se quedó con la mano se la apretó mucho mucho tiempo y la está le está diciendo que está elegante que es hermosa mire hermano esas palabras eso que está haciendo usted con las manos eso lo está pisoteando con los pies eso no llega a ningún lugar siempre que lo vea esa persona va a decir oiga y que hablando del evangelio pero no respeta a nadie no respeta se pasa de tono entonces hermano mire que son muchos los cuidados que nosotros necesitamos tener la biblia dice que no seamos mentirosos y lamentablemente hermanos a veces en algunos carientes pueden seguir esta conducta y es una conducta que no agrada a Dios y es una conducta que hay que quitarla porque hermanos nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no nosotros no estamos obligados a dar detalles de lo que hacemos si la persona es un negociante no está obligado a dar detalles pero siempre debemos de hablar con la verdad porque hermanos porque es que la gente se da cuenta de lo mínimo y es muy triste y es muy triste realmente cuando dicen no pero Keulano es mentiroso es ventajoso siempre quiere llevar la ventaja siempre quiere ganar es él en fin muchas cosas hermanos cierto y es algo que desadornan la doctrina es algo que desadorna el evangelio hay un previo que dice que las moscas muertas hacen herer y dar mal olor al perfume del perfumista nosotros tenemos el perfume del evangelio y cualquier detalle hermano por sencillo que sea hace dar mal olor a este evangelio y nosotros debemos hacer dar antes un olor grato agradable aleluya hay otro pasaje que dice que cazad las zorras pequeñas cazad las zorras pequeñas que echan a perder nuestras vides y nuestras vides están en cierne esas pequeñas zorritas que se metían a los cultivos allá crecían y allá hacían daño de esas pequeñas cosas hermanos son las que nosotros tenemos que cuidarnos porque hermanos el señor nos ama en gran manera hermanos tanto nos ama que nos escogió antes de la fundación del mundo y nos escogió no para cualquier cosa nos escogió para heredar la vida eterna y lo más especial hermanos es que ese vestido que él nos colocó ese día es para nosotros entrar al acontecimiento más maravilloso y me refiero a las bodas del cordero nosotros vamos a estar en las bodas del cordero pero para estar en las bodas del cordero hermano necesitamos de que nuestros vestidos estén sin mancha cierto que estén limpios que estén resplandecientes aleluya porque esto es lo que el señor nos ha mandado a tener cuidado él dice aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillo como palomas entonces hermanos será de cuidado la vida espiritual de mucho cuidado hermanos no es que todo es malo no es que nada se puede hacer sino que nosotros tenemos unos límites el evangelio tiene unos linderos por eso este camino es angosto porque no permite salirse de aquí y salir de aquí para allá y si hay un lindero y nosotros lo pasamos estamos faltándole al mandato o a los estatutos del señor así que hermanos yo les invito en esta mañana a que nos miremos a que nos pongamos el espejo que es la palabra del señor al frente si esta palabra que es el mejor espejo ella nos muestra nuestra condición siempre siempre cuando nosotros nos arreglamos donde nos vamos a un espejo y nos miramos a ver como estamos como nos queda la ropa como queda el vestido bueno como queda todo hermanos lo que nos muestra nuestra condición es este espejo de la palabra del señor y si nosotros queremos ser cuidadosos con nuestra vida espiritual inmediatamente tratamos de corregir el error porque siempre tendremos errores hermanos siempre cometeremos errores porque somos humanos y los humanos nos equivocamos y tenemos errores cierto pero que bueno es hermanos querer cada día emblanquecer este vestido este vestido no se cambia este vestido se lava y se limpia si siempre que nuestro vestido se ensucia ahí lo lavamos las mujeres tienen mucho cuidado con su vestido lo lavan solo le quitan la manchita que tiene y siempre lo cuidan al máximo por eso siempre le decimos al señor señor perdona nuestras faltas señor muéstrame los errores lo que me son ocultos porque queremos un día hacer parte de las bodas del cordero y queremos que nuestros vestidos estén blancos y resplandecientes en tu presencia queremos hermanos entonces que este evangelio cada día se expanda más cada día alcance más comportémonos a la altura cuidemos de nuestra vida espiritual cumplamos la palabra del señor y entonces nuestro testimonio hablará y entonces el vecino tendrá que decir realmente el evangelio cambia a las personas realmente ese hombre esa mujer es creyente aleluya es algo muy especial cierto muy maravilloso yo les invito hermanos a que estén en pie vamos a orar vamos a presentarnos al señor yo quiero hermanos que el señor cada día me guarde me limpie que más me perfeccione que me ayude para seguir adelante yo creo que ese es su ánimo hermano yo creo que ese es su deseo que el señor lo guarde y lo bendiga hermanos el señor nos ama en gran manera y porque nos ama es que nos dice cómo debemos andar y debemos andar en santa y piadosa manera de vivir oremos amado salvador amado cristo aquí estamos delante de ti una vez más en esta mañana señor porque queremos serte fiel señor porque queremos guardar tu palabra amado cristo si amado salvador ayúdanos guárdanos señor guárdanos en tu presencia jesús guarda esta iglesia señor guarda cada hermano guarda cada vida jesús y permite que este evangelio cada día resplandezca en nuestras vidas señor señor